Suena las tumbas, suena el bongo, mi pana Suena tu radio, pana americana Oye tu música, latinoamericana Oye tu radio, pana americana ¡Vamos! Oye pana, pana americana Oye pana, pana americana La llevas en tu sangre, latinoamericana La mejor salsa la escuchas en radio, pana americana Oye pana, pana americana Oye pana, pan americana ¡Azoma! Suena las tumbas, suena el bongo, mi pana Suena tu radio, pana americana Oye tu música, latinoamericana Oye tu radio, pana americana ¡Vamos! Oye pana, pana americana Oye pana, pana americana La llevas en tu sangre, latinoamericana La mejor salsa la escuchas en radio, pana americana Oye pana, pana americana Oye pana, pana americana Oye pana, pan americana ¡Azoma! ¡Azoma!